El amor es paciente y benigno El amor nunca busca lo suyo El amor nunca se envanece El amor nunca deja de ser El amor no hace nada indebido El amor no sabe guardar rencor El amor no se irrita por nada El amor todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor nunca ignora al caído El amor no echa el dolor al olvido El amor, el amor, el amor El amor no da todo por nada El amor, el amor, el amor Es la razón de vivir El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor El amor, el amor, es que yo necesito el amor El amor, tú y yo necesitamos el amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no sabes perdonar, es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no sabes perdonar, es que yo necesito el amor